1, 2, 3, que tal pinches amiguitos, había quedado el día de ayer cuando estábamos haciendo la transmisión con Alejandra de grabar un vídeo para mostrarles que pese a que hay campaña electoral en este momento porque estamos a dos semanas de la elección presidencial no van a encontrar ustedes en la parte del centro y es lo que quiero mostrarles un solo anuncio publicitario de ninguno de los candidatos no es que no haya en realidad ahora que venía para acá me encontré en una de las calles que dan hacia tocha que uno de los candidatos tenía colgados estos clásicos gallardones o como les llaman gallardetes o no sé esas madres que ponen en méxico en todos los postes había algunos conté cinco cinco seis no había más y no hay y no van a encontrar en ningún lado de estas zonas que serían las más céntricas donde todos los candidatos querrían tener pues aquí su publicidad no no hay o sea eso aquí no se no se usa y me parece muy bien porque es un gasto desmedido es una barbaridad que se gaste dinero en algo que después se va a tirar que no va a durar más que los días de campaña y después ni siquiera se vuelve a reutilizar es más todavía estoy seguro que ustedes podrán recordar que han pasado por alguna calle y seguramente han encontrado publicidad de esta colgada en los postes en las paredes de la elección del año pasado de 2018 se los garantizo que hay porque ni siquiera para recogerlos no no ahí los dejan habrá como algunos partidos que le hagan al menso no y como que si los vengo a recoger pero no la gran mayoría pues ahí se queda no ni siquiera para reutilizarse no para nada y estas son las calles más céntricas no esta es la calle preciados entonces si quieren la recorremos un poquito para que se den cuenta que no que no hay este publicidad bueno habla habrá publicidad de las tiendas aquí hay un señor cantando pero pues publicidad no hay de ninguno no no se anuncian no hay anuncios en televisión no hay campaña de radio de spots a cada rato a cada rato a cada rato como como ocurre en méxico y todo esto pues salió a raíz de de la elección que va a haber en en el estado de baja california el 2 de junio que van a pues van a elegir ayuntamientos y van a elegir también al gobernador y pues hablábamos de eso no que ya están en campaña allá también las campañas son mucho más largas en méxico 60 días para el caso de la de la gubernatura y 45 para los ayuntamientos bueno pues aquí la campaña dura dos semanas y ya se va a acabar o sea de hecho acaba de empezar creo que llevan tres días y en dos semanas hay elecciones entonces es algo que también deberían considerar los políticos en méxico no tiene ningún sentido hacer campañas tan largas tan costosas y si al final pues siempre ponen a quien se les da su chingada gana a los de arriba que escogen otros que están más arriba y pues es esto no era lo que les quería mostrar no hay absolutamente nada y aquí debería haber cuando menos no de un candidato pues no no hay de ninguno de ellos de ninguno y nada ahí enfrente pues está el el edificio de la comunidad de madrid que sería algo así como el palacio de gobierno de un gobernador o algo así y pues nada lo que hay es música aquí esta chica tocando su violín y nada y nada más es todo lo que hay pues bueno era lo que les quería compartir ahí se los dejo saludos a todos las bat الصones ah 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 Gracias.